Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal Chismes Virales Vlog. Yo soy Salva Hernández y el día de hoy les traigo información sobre el actor Juan Pablo Medina que en junio de 2021 sufriera un infarto silencioso y que más tarde este infarto le desencadenaría en la acción de su pierna derecha. Hoy el actor Juan Pablo Medina hace una aparición pública después de muchísimo tiempo que no sabíamos nada de él y que no hacía ninguna aparición pública. El día de hoy dio una entrevista para una revista de circulación nacional y bueno también en esta revista apareció en estas fotos que aparecen en pantalla en donde se le ve luciendo su prótesis y en esta misma publicación nos lanzó un poderoso mensaje de vida ya que él superó este infarto. Juan Pablo Medina de 44 años dice Decidí vivir, tenía más miedo a no despertar que a despertar sin una pierna. Voy a tener una vida normal y eso es todo, comentó el actor de 44 años. Recordemos que el 15 de julio de 2021 tuvo que ser ingresado de emergencia a un hospital por sufrir un infarto silencioso que tiempo después obligó a la amputación de su pierna derecha. Comentó además que algo que le ha servido mucho es de cómo se quiere ver, qué es lo que quiere hacer y además comentó que tiene mucha ilusión de volver a trabajar, pero que quiere estar en el momento en el que su cabeza y su cuerpo le digan que ya está listo para trabajar y para volver a estar en la pantalla. Además comentó que quiere dominar la prótesis mecatrónica. Ahora cabe mencionar que es una prótesis de última generación y de las más modernas y eso le llevará tiempo y mucho esfuerzo ya que es una prótesis de última generación y que pues comentó que quiere dominar muy bien su prótesis para poder volver a la pantalla. Además comentó que quiere disfrutar de lo que sí ganó, que fue vivir, que importa más que lo que perdió, que fue una pierna. Además comentó que su primera reacción fue como de enojo, pero que su padre y su novia lo apoyaron en todo momento. comentó que su novia lo ayudó a calmarse y lo ayudó a ver que había ganado mucho y que perdió en realidad muy poco. Además comentó que buscó un grupo de ayuda en donde pudo conocer a gente que estaba en su misma condición y que ahí logró entender que pues la vida valía la pena vivirla y que perdió una pierna pero que ganó, ganó mucho pues al recuperar pues su salud y que la vida pues no tiene precio. Este actor es muy conocido también como Bernardo en Cuando seas mía. Yo lo recuerdo en esta novela y la verdad es que este actor nos da un ejemplo de lucha y de mucho esfuerzo. Realmente nos da una lección de vida. ¡Guau! Es admirable su lucha y su fortaleza. El actor de 44 años luce muy atractivo en estas fotos en las que posó. Se ve sumamente bien la verdad pues nos da muchísimo gusto que Juan Pablo Medina esté bien y que esté pues con buenos ánimos para seguir trabajando en la actuación que es lo que a él le apasiona. Bueno, yo soy Salva Hernández y esto fue todo por el día de hoy chicos. Si les gusta el contenido que subo a mi canal, les pido que me dejen su like y su comentario. Quiero saber qué opinan de este tema, qué opinan sobre Juan Pablo Medina y qué opinan de que haya posado para esta revista y qué opinan sobre este poderoso mensaje que nos da al público. Suscríbanse a mi canal y activen todas las notificaciones de mi canal. Esto fue todo por hoy chicos. Adiós.